¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, ¿qué tal están? ¿Cómo les va hoy? Y bueno, pues por aquí en el juego pusieron un par de cositas nuevas, cosas de San Patricio Que bueno, yo no tengo ni idea qué es San Patricio o dónde se celebra lo de San Patricio Bueno, aquí en México tampoco estoy muy seguro de si se celebra o no Pero bueno, tenemos por aquí cosas de la fiesta de San Patricio Y me acabo de enterar que Lagerchaun es un monstruo de San Patricio Sí, sí, aquí lo tenemos al buen Lagerchaun porque va a ser uno de los premios que están dando ahorita Y más aparte, a ver, vamos a verlo Aquí tenemos un par de cofres, tenemos más aparte el cofre de luz Que bueno, posiblemente sea el primer cofre de castigo que me compre por aquí en el juego Porque estoy viendo que tengo unos cuantos problemas en la mazmorra de luz Que ahorita veremos cuáles son Y pues por aquí tenemos cofre de San Patricio Aquí está Y nos llevamos un fabuloso Lagerchaun que yo sé que todos lo desean, que todos lo quieren Porque por si no lo saben, Lagerchaun es el asesino de Nemesis O el asesino de Voltais, ya no me acuerdo qué había dicho Pero bueno, es el asesino de algo Y pues por aquí también tenemos a Cham Roku asegurado que nos lo dan Igual que el San Patricio, digo que el Lagerchaun Dos huevitos legendarios Y más aparte con la posibilidad de que te toque algún VIP Y bueno, tenemos una reliquia de oro Dos de plata Este, células de legendario por diez Treinta de raro Quince de épico Diez Elementium Un millón trescientos mil de oro Catorce mil de comida No, ciento cuarenta mil de comida Y una runa de nivel seis ¿Cómo se quedan? Todo eso por el fabuloso precio de quinientos sesenta y nueve pesos mexicanos Que no está muy caro para lo que están dando Sinceramente Por eso solamente lo puedes comprar una vez O sea, si nos ponemos a hacer el cálculo de todo lo que te están dando Si vale la pena Pero es que es como que no A mí no me llama mucho la atención Aquí viendo a Lagerchaun Que ese premio no lo quiero Tampoco quisiera a Cham Roku Y los legendarios pues es al azar Me puede tocar también ahí otro Lagerchaun O un tótem O algo así que no sirva de mucho ¿No? Tótem sí serviría Medio medio Para las carreras de titanes Ya lo saben Ya se los he dicho Esa estrategia varias veces Y pues más aparte Este Bueno, luego se los comento A ver También tenemos aquí reliquia de oro No hay posibilidad de reliquia de diamante Así que pues No me llama mucho la atención Para quien se quiera comprar este cofre Comprenselo Es rentable por así decirlo Pero si tienes suerte Te va a salir mucho mejor Si tienes mala suerte Te van a tocar cosas que no quieres También tenemos cofre de luz Cofre de células de LUM También ayer me estuvieron diciendo Makoto Te vas a comprar el cofre de células De tu hijo Samael Para armártelo Porque me pasé las mazmorras Ya lo saben La mazmorra fácil Normal y extrema No Normal, difícil y extrema Me las pasé todas Completitas Y pues Me lo pensé Pero Es que este evento Ya dijeron que va a ser recurrente Más aparte Tengo una noticia Que darles Que decirles Y por aquí se los voy a dejar En pantalla Lo que me pasaron Que sería un pantallazo De una conversación Este Con algún ejecutivo De Social Point O algo así Una respuesta Que les dieron En el foro De Social Point Y pues tal parece Ser que por el error Que tuvieron Este Sobreactivar Lo de los días Nemesis Bueno no Lo de Donar Células de VIP Y Nemesis Tal parece que ese error Este costó caro Si, si Porque mucha gente se aprovechó Tal vez hubo alguna especie De bug con ese evento No estoy seguro Porque pone aquí Que no se va a repetir Ese evento pronto O sea va a ser este Dentro de mucho tiempo Tal vez Pero que ahorita No se tiene pensado De que se vuelvan a activar Las donaciones VIP Ni Nemesis Así que bueno Solamente tuvimos Esa opción Para pedir una sola vez Porque muchos pedimos Solamente una vez A mi me donaron Una célula Nada más De Nemesis Así que bueno Como que no lo pudimos Aprovechar muy bien Pero fue por error Error de no se quien De alguien que activó Ese evento Y pues Tal parece ser Que nos amolaron A todos Porque no vamos a tener Ese día Para poder compartir VIP, Nemesis Y todo eso Yo siento que hubo Algo más de fondo Que si es así Que no van a activarlo Ya dentro de poco Porque yo pensaba Que iba a ser La semana siguiente Pero si es que Ya no lo van a activar Yo creo que hubo Algo de fondo Como que hubo Algún bug Algo que se aprovechó Mucha gente Y pues Si ustedes saben Algo al respecto Dejenmelo aquí abajo En los comentarios Pero bueno También posiblemente Este pantallazo Este No sea del todo verídico Yo no tengo la certeza Al 100% De que sea así Así que Tómenlo esto Simplemente como Una advertencia Se lo estoy diciendo Tal cual Como a mi me lo pasaron Así que Este Posiblemente La semana que venga Tengamos la donación De VIPs y Nemesis Así de fácil Pero Bueno Está ahí Este pantallazo Y se los quería mostrar A ver Vamos a ver Que más tenemos por aquí Tenemos otras cosas nuevas Aquí en el juego Déjenme decírselas Aquí en Noticias Tenemos cofres Por tiempo limitado De estos de luz Tenemos también Que pronto se va a activar Algo en Monsterwood Yo creo que mañana Que va a haber Este Lo del Trébol Una decoración Que vamos a poder conseguir En Monster Legends Digo en Monsterwood Y pues Nos lo van a dar Por pedazos Va a haber un día Un pedazo del trébol Otro día Otro pedazo del trébol Simplemente para quitarnos Días del evento De los rufles Ya lo saben Y bueno Cuando completes La decoración Las cuatro piezas Creo que te van a dar A la Gertchaun Eso es lo que todos Estamos especulando Porque por aquí Lo ponen Y más aparte Aquí te ponen Que va a ser Una recompensa extra Y tiene toda la pinta De que va a ser Un fabuloso La Gertchaun Que yo sé Que más de uno Lo desea Más aparte Que estuvo Súper barato Súper barato En la tienda de equipos Hace poco la Gertchaun Y ahorita Los están regalando Madre mía Aquí tenemos El cofre de San Patricio El sendero de Griffin Que por cierto También Muchos me han estado Preguntando ¿Cuándo es el horario O los horarios De descuento De este laberinto De Griffin? Y no se sabe Gente Hasta el momento Yo he estado checando Aquí todas las páginas De información O a ver si alguien Lo sabe Y no No se sabe Cuándo son los horarios De descuento Pero yo estoy seguro O casi Un 90% seguro Así tómenmelo También esto Como simplemente Especulaciones Del Papu Makoto De que el último Descuento Que posiblemente Esa del 30% Va a ser Una hora Antes de que termine El evento De Griffin Como ha sido En todos los laberintos Desde hace mucho tiempo Una hora Antes de que terminan Los laberintos Ponen un descuento Suculento ¿No? Así que Atentos Madre mía La garganta Los gallos Quieren salir Este Una hora Antes de que acabe El evento Pueden entrar Para checar Si es cierto Y si es así Pues darle Las gracias Al Papu Makoto De que aprovecharon El último descuento Yo voy a checar A esa hora A ver si hay descuento Y si es así Pues llevarme a Griffin Porque no estoy seguro Si me lo puede llevar Creo que son como 2000 fichas Para llevárselo Y también no estoy Muy seguro Si me lo puede llevar En mi cuenta grande Pues tuve aquí Ocupada la torre Enidal todo el tiempo Y en mi cuenta pequeña No llevo tantas fichas De más Como quisiera O sea llevo como 100 fichas de más Y pues no sé No sé si me lo puede llevar Al Griffin Y todas sus células Que eso es lo que me interesa Porque con eso Me podría subir un Griffin Casi casi hasta el nivel 115 O sea nivel 110 Pidiendo unas cuantas más Yo creo que lo subo A nivel 115 Y posiblemente lo haga También tenemos por aquí La happy hour Para compartir Que todavía está activo Por 5 días Que podemos compartir Células de ¿Todavía está activo? Bueno Pone que todavía Está activo Decía 5 días Pero creo que ya no A ver Ahorita lo checaré Porque yo hace rato Doné Y pude donar Bueno Pude donar Y más aparte me donaron Pero no fueron tantas También tenemos La semana de células monstruosas Que bueno Esto ya lo saben Ahí en el laboratorio Pueden comprar más células Del usual También han estado saliendo Células de raros Más raros de conseguir Por ejemplo Nereida Y ya saben Las típicas que salen ¿No? También tenemos por aquí El evento de De cruce de guerreros No muertos Que bueno Aquí he tenido Un poquito de mala suerte Porque me tocó Un Krampus En vez de Muerte MacBlood Pero tampoco me quejo Krampus es muy bueno Y pues está bien Está bien Por ahí lo tengo A ver También tenemos Hora punta en el lab Que se acabó justamente Cuando ya mis huevitos Estaban a punto de eclosionar Y no los adelanté Por tonto Y ahorita se van a quedar Atascándome la Torre Nidal Como por un día más Así que bueno Eso es bastante triste Cuando pasa Pero hay que estar muy atento A esa clase de eventos Porque si no Se te lía Yo creí que todavía Quedaba otro día Ya Pero no No fue así Y bueno pues Creo que eso sería todo Por aquí Por la parte de noticias De lo que hay en el juego Ahorita todavía se puede conseguir A Rufles Así que inténdenlo Estoy viendo anuncios Por aquí Yo en mi cuenta grande He de decirles que no llevo Ni un solo Rufles Ni uno Ni uno En mi cuenta pequeña Llevo uno Solamente Es lo único que me ha tocado En este evento de Rufles Pero bueno Aquí como les digo He estado haciendo intentos Inclusive lo estoy haciendo Al doble de rápido Por así decirlo Con Galante Junior Y Galante Y pues no me ha tocado Ya otro legendario Así que simplemente Fue suerte Del primero Que me salió A la primera Y ya desde ahí Ya nada Tengo Kamala activada Por cierto Y ya se va a acabar También tenía activado El templo de Faunus Y ya se acabó Y este me gustaría activarlo Para conseguir más fichitas Del reto de 72 horas Pero Este Son 72 gemas Y me hace pensarlo Sinceramente Bueno 70 ahorita También Vamos a ver Que tengo problemas Como les estaba diciendo Tengo bastantes problemas Con las mazmorras De Loom ¿Por qué? Porque este sería Mi fabuloso equipo Para pasarme La mazmorra extrema Ya se los había dicho yo Tengo a la calabrita sexy Tengo al viejo confiable A nivel 130 Pero Poco más Este sería mi equipo Con la diosa Fallemelinda Y siento que con su protección No podemos perder Pero Igual Y está un poquito complicado Porque Al viejo confiable Le tengo que poner Una runa de fuerza Que ahorita se la voy a poner Y pues Estoy casi seguro Que si le pusiera Dos de fuerza O las tres de fuerza Podía ganar fácil La mazmorra O sea Le quito las runas De velocidad Le pongo tres de fuerza Y este Y con la calabrita sexy Le doy turno extra Unas alas cegadoras Y reviento casi casi A lo que sea por aquí Este A lo que no sea de luz Porque Sus ataques son de luz De invar Y si fueran de categoría especial Pues mucho mejor ¿No? Pero Al ser de luz Creo que Precisamente Contra loom Pasaría mal Y pues Posiblemente Sea el primer cofre Que me compre El de luz Porque Estoy viendo Que no me la voy a pasar Si 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 Así que bueno Voy a preparar mi equipo Para que pasemos Un poquito aquí La mazmorra extrema Y ahorita volvemos Para que no tengan que Chutarse toda esa parte Y bueno gente Ya estamos por aquí De vuelta En esta mazmorra Extrema Ya traigo mi super equipo Ya le puse reliquias Ya le puse runa de fuerza Al viejo confiable Y bueno pues Tampoco es que traiga Las super reliquias Porque bueno Aquí no puedo poner Otro estandarte de vitalidad Porque mis monstruos No tienen un Este slot Para poner el estandarte La calaverita sexy Tiene amuleto Y tiene Pues Este Bastón Así que No nos viene muy bien Que digamos Y por aquí Falleme linda Tiene máscara agotadora Y máscara de baltazar Porque va a reventar A todos Yo sé que sí Así que bueno Simplemente le puse ahí La máscara de baltazar Porque no tenía otra reliquia Que ponerle Y en este caso Aquí El punto simplemente es Darle el turno extra Al viejo confiable Y que el viejo confiable No nos falle O sea que sea muy confiable Y que mate A los más que pueda En este caso Casi casi se carga A ese frostbite También A la par que A lord moltus Lo cual no está nada mal Y pues vamos a darle A ver A las cegadoras Ahí está Perfecto Les bajamos más aparte La precisión Se dan armadura reforzada Bueno Este ouro Se va a poner Una armadurota Y tenemos por aquí Que voy a reventar A ese frostbite Ahí está Perfecto Y más aparte Ese ouro Se está completamente cegado Por si nos quiere aplicar Un especial Falle Aunque conociendo mi suerte Seguramente Aún así Nos mataría A alguien Porque es así De crack Así que bueno Esperemos que eso no pase Y vamos a poner Efectos negativos Aquí con la calaverita sexy Bueno No fueron los mejores Efectos negativos Que hayan salido Me hubiera gustado más Ahí una quemadura Un veneno Pero pues Ni tan mal A ver Nos damos En valentonarnos Por aquí Simplemente Para no quedarnos Sin energía Y a ver Calaverita sexy Dime Coméntame Que puedes hacer Por nosotros hoy Pues simplemente Una luz interior Esto más aparte Nos quitaría Efectos negativos Por eso me cae bien Porque tengo doble Monstruo aquí Que pueden quitar Efectos negativos Y nos acaba de pegar Ese montañote Madre mía Ahora es cuando La diosa Fallemelinda Revienta a oros Chequense nada más Tiene máscara de Baltasar Y pues miren Que pasa Si la diosa Fallemelinda Se enoja Pues que le suelta De latigazos Que no me acuerdo Con cuáles Es con sombra entretenida O con usurpador A ver Digamos que es con usurpador Me encanta Miren nada más Como le dio De latigazos Le bajamos El escudo Y más aparte Le pegamos Un poquito ahí Si 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 Es que la diosa Fallemelinda Por algo está aquí En este equipo Así que bueno Por aquí Un asalto asombroso Esto me va a costar Más trabajo De lo que parece Bueno y más si fallo Eh gente Porque miren nada más Ciegos mancos Tontos Tontos Ya casi Ya casi cae Ya casi cae Yo creo que con otro golpe No me lo puedo creer Escudo Se acaba de dar Otra vez escudo Esta cosa Y pues Se nos va a hacer cansado Estos combates Contra tanques En este equipo Si no nos toca Por lo menos Este Quemadura Sangrado O algo así Con la calaverita sexy Estamos super mal A ver Sombra entretenida Ahora A ver Ahí está Por lo menos Lo cegamos Le pegamos Bastantito Y pues Por aquí Por favor Un veneno Pues no Falla Y el otro Le da confusión Es que no tenemos suerte No tenemos suerte Gente Ya estoy viendo Venir este combate Que estoy jugándomela Así para Para ganar Y a la mera hora Simplemente Le va a tocar El especial A esta cosa Y ya GG Wellplay Así que bueno Por aquí tenemos El estandarte De carga Que creo que siempre Viene bien Más en estas mazmorras Porque siempre salen Monstruos que te quitan Energía con reliquias Y todo eso Así que Tiene que venir Si o si Por eso no le puse La otra Uy que paso Este no le puse La El otro estandarte Que nos da vitalidad Que nos vendría También muy bien Porque mis monstruos Son bastante blanditos Y estoy seguro Que va a haber combates Donde bueno Se nos va a complicar mucho Tal vez me la logre pasar A base de intento Y error O sea teniendo mucha suerte En algún combate Donde pues Me dejé Prácticamente la máquina Ganar O sea ya sabes Si lo intentas Muchas veces El combate Este De repente En alguna El oponente falla El oponente no hace La técnica que te está Molestando Y puedes pasarte El combate Así que Intentando 80 veces Creo que Esta mazmorra Me la voy a poder pasar Tal vez lo haga Y en este caso No sé cuánto Ya llevo de video Pero siento que Con el primer combate Ya nos tardamos Ahí la vida A ver Por aquí no matamos A nadie Más que a Nishanped Nos conviene Nos conviene Si lo matamos Ahí está Perfecto Y pues miren Nada más El primer ataque Del viejo confiable Si funciona Estoy viendo A ver Estandarte de carga Por si creían Que nos íbamos a quedar Sin energía Pues no Y pues ahorita Unas alas aturdidoras Y GG Wellplay Perfecto Me encanta Los dos primeros combates Se puede decir Que son medio fáciles Aquí en la mazmorra extrema Nos llevamos bastantes células Eso sí Me alegra la vida Porque Dijeron que este Que el evento Eso sí también Aparecía aquí en la noticia Va a ser recurrente Que no saben Si lo pondrán Las mazmorras nemesis Cada mes O cada dos meses Así que bueno Pero el chiste es que Vamos a poder conseguir Nuestros nemesis Así poco a poquito Pero también Creo que también Tienen pensado Reducir las células Que vamos a poder obtener Por ejemplo En este caso Podemos obtener 50 Del tirón De cada nemesis Por decirlo así De sus tres formas Y pues creo que también Lo van a reducir Así que Nos va a costar Tener nuestros nemesis Sinceramente Aquí nos estamos enfrentando Por primera vez A LUM Es la LUM De De luz pura Y de todas maneras Cualquier LUM Te la lía LUM es bastante molesta Me molesta mucho En PVP Veo defensas De LUM Y me dan cosa Sinceramente A ver Así que por aquí Si me la puedo cargar De un solo golpe Lo voy a hacer Me van a valer los otros De Queremos cargarnos a LUM Pues no No podemos Así que vamos a intentar Mejor a las cegadoras Es que no podemos Es que no podemos Con nadie De un golpe No me cargo a nadie Eso me molesta A ver Armadura reforzada Es que se daría Armadura reforzada Y todo Aquí nos hace falta Más fuerza Ya lo saben gente Si esta mazmorra Tuviera un monstruo Con dos de fuerza Que bueno Eso yo nunca lo recomiendo Nunca recomiendo Runear así A los monstruos Pero para pasarse Mazmorras Mapas de aventuras Les viene bien Para PVP Guerras Y todo lo demás No nos viene bien Pero viendo que ahora Están estas mazmorras La gente que tiene Mal runeados A sus monstruos O que tiene monstruos Con dos runas de fuerza Les viene super bien Porque yo siento Que se las pueden pasar Medianamente fácil Y no tienen tantas Complicaciones como nosotros O por ejemplo Este yo podría cambiar La runa muy fácilmente Pero después Cambiárselo otra vez Es bastante gemita Sinceramente Así que bueno A las cegadoras O que hacemos Makoto Que te estas tardando A ver Asalto asombroso Yo creo Nos cargamos a alguien En este caso A cual nos viene mejor Este que tiene fuerza A ver Creo que si Loom tiene velocidad Tiene velocidad La desgracia Bueno A ver Vamos a ver Que pasa Nos cargamos a uno Por lo menos Que creo que viene bien Hacer eso Y después por aquí Vamos a intentar Cegarlos A ver Si les entra Pues no Porque falla Se los dije Hoy tengo a mis monstruos Bastante tontos Eh A ver Le quitamos energía Eso siempre nos alegra La vida Y tenemos también El báculo Por si Hacia falta Perfecto La calaverita sexy Es una crack Nos va a noquear Nos noquea todos No Nos pone ceguera Y todo lo demás A ver Le quitamos energía Loom Y este combate Se va a complicar Pero por mil A ver Tenemos amuleto de prisa Aquí con la calaverita sexy Que nos va a dar Un turno extra Al parecer Eso creemos En eso confiamos Y vamos a utilizar La luz interior Para quitarnos Efectos negativos Más aparte Que nos damos Potenciador de daño Y eso viene bien siempre A ver Escudo amistoso Le dio el turno a Inbar Lo cual no está tampoco Nada mal Y por aquí Inbar por favor Tú eres aquí Nuestra basa fuerte Tienes que hacer de todo Es que no No toca a su hermana Sabe que le cae súper bien Su hermana es Por algo es su hermana No la ataca No ataca a Loom Esto me está molestando gente Me estoy sintiendo súper mal A ver Cargamos Porque no tenemos energía Se atrevió Golpeó a la diosa Fallemelinda Eso No se lo podemos permitir A ver La luz Que corrompe Esto me podría venir bien Bueno Más aparte que con esto Mato a Toy Master Venga Vamos a quitarnoslo de encima Aunque igual debía haber Debería de haberla Ocupado en Loom Si, si, si Pero es que tiene Armadura reforzada Me convendría matarlo De un solo golpe Pero no tengo forma No tengo forma De matarlo de un solo golpe Y eso me molesta A ver Un asalto asombroso A ver si la noqueo Pues no No la noqueamos Y ahí se viene La armadura reforzada Y solamente Es la Loom normal La Loom pura Madre mía A ver Luz drenante Para irnos curando Un poquito Ahí está Y también Yo creo que nos vamos a dar En valentonarnos Lo estoy guardando Por si nos aplica Más efectos negativos Que va a ser así Y creo que si Lo voy a seguir guardando A ver Se viene Aquí un estandarte De carga También Muchos me han preguntado Bueno no muchos Pero si ha habido Uno que otro Que me ha dicho Este Como harías A Invar Atacante Y tal vez Se los muestre Dentro de poco Se podría venir Una posible review De Invar Atacante Ya que lo estoy ocupando Y pues Este Espérenla A ver En valentonarnos Nos dijimos que no A las cegadoras A ver si le entra a la ceguera Pues no Porque tiene baluarte Ya lo saben Es una nemesis Muy chetana Loom Portadora de Injusticia Nos insola a todos Creo que esa es una técnica De categoría 4 Porque es grupal Y hace de todo Así que Tiene que serlo Más aparte que La diosa Fallemelinda Está en las últimas Pero se regenera Porque bueno Es una diosa La regeneración Nos viene muy bien Por aquí Porque estoy viendo Que si no Yo hubiera perecido La diosa Fallemelinda A ver Si nos damos prisa masiva Nos convendría Mejor no No la líes Makoto Y róbale un poco De vida a Loom Dale unos latigazos Ahí está 5400 que nos curamos No estuvo mal Y aquí con la calaverita sexy Creo que ya le va a poder Dar turno extra A Inbar ¿Verdad? Sí Perfecto Y con Inbar Revienta a tu hermana Aunque todavía tiene Mucha armadura Y esto es base de No sé A base de ensayo Y error Así me voy a pasar Esta mazmorra Estoy viéndolo venir Así que bueno Creo que este va a ser El último combate De este video Y pues ya les contaré Más al rato Tal vez en una publicación En la comunidad de YouTube Tal vez en mi Facebook Si me pasé Esta mazmorra Porque Visto lo visto Se ve que me va a costar Bueno Mira nada más La reventó 25 mil Perfecto Viejo confiable Eres un crack Por eso eres El viejo confiable Todos tenemos La fe puesta en ti En que puedes Pasarte esta mazmorra En que puedes Por fin quitarte El complejo De hermana mayor Y este Y puedes derrotar A tu hermana Yo sé que puedes Así que bueno Nos llevamos una runa Nos llevamos 10 células Más de LUM De la LUM pura Y bueno Espero que les haya gustado Este video Aquí viéndome sufrir un poquito Con un poquito De noticias Novedades Y pues Ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Y bueno gente Vengo del futuro Y pues al parecer Si me pasé la mazmorra extrema Bastante fácil He de decir yo Simplemente con la calabrita sexy Turno extra A Invar Hubo un combate Contra Faraday Que bueno Ahí si se me complicó Un poquito Pero nada más O sea No se me complicó De hecho Simplemente lo segué Ellos no me hicieron nada Lo fui matando poco a poquito A Faraday Después le di turno extra A Invar Y tómenla Prácticamente Así me pasé Todos los combates Los combates Contra las LUM También fueron un poquito Pesados Porque son de luz Y bueno Se nos ponía rejega Pero Hasta ahí Ninguno lo perdí Todos fueron prácticamente Rapiditos Igual que los primeros Que les mostré Y pues Yo siento que todo fue Gracias a Falle Melinda Estoy seguro De que fue gracias A la bendición de Falle Melinda Que la teníamos en el equipo Y gracias a ella Que ganamos Así de bien Y bueno Inclusive todavía no me termino De pasar la mazmorra normal Bueno la mazmorra Difícil Y pues Ya está No me tomó mucho Y parece ser Que me vuelvo a ahorrar Comprarme un cofrecito De estos de castigo Donde yo creo que Si me voy a tener que comprar Cofre de castigo Será en el de planta Pero ya veremos Que de hecho Creo que sale mañana ¿No? El de planta Ya no me acuerdo Cuántos faltan Falta el de metal Que es el último Y falta Magia Falta Shiron Creo que Shiron Sigue después de LUM ¿No? No Sigue Nadiel Mañana viene el de planta Ya me acordé Así que bueno gente Ahora sí Nos vemos en el siguiente Chao Chau